Yo te he batallado y hoy te he ganado, dicen que somos gemelos pero tú eres el fallado Y esta es la verdad, mi estilo es improvisado, sabes muy bien que aquí yo te he estronado Mira, sabes que yo te gano en improvisación, siempre en cualquier batalla te pones picón Por eso no te digo nada que sea golpe bajo, porque sabes que tu rima yo la mando al carajo Mira, sí, la sé que dije, sabes muy bien que aquí tú perdiste Mira, sabes que yo te la soy improvisada, sabes rimadas, me trago un poco pero las tías son preparadas Es la verdad, así lo hago ya siempre, sabes que yo voy a hacer con este rap consciente Mira, soy MCAS, ya tú me conoces, no soy como tú, que es un rapero pose Oh, ¿qué pasa? Así yo lo voy a hacer, sabes muy bien que en esta va en el pie me voy a mantener Es que la verdad, así lo voy a hacer, porque sabes que al talibre me lo voy a comer Porque yo soy un monstruo en este rap, sabes muy bien que tú sí fumas crack Es que es la verdad, aquí eres vagabundo, tú fumas en esto y hasta clausiabundo Es que es la que pasa, yo me trago un poco, me pongo nervioso, pero es baboso Es que la verdad, así yo sí lo voy a vencer, sabes muy bien que conmigo tú sí ¡Tiempo! Palma, 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 palma ¡Qué millita! 3, 2, 1, tiempo Sabes que lo hago hermano ya de corazón Yo te mato porque sabes no creo Lleva a vilón, porque eres un papelón Porque te mato huevón y por gente como tú Cancelaron la adopción Sabes que te mato novato, tú eres un gato Sabes que esto es asesinato, sabes, es un garabato No lo traigo preparadas, ensalada Sabes que quieres ganarme con ese flow Que ya está en nada, y más preparada Tengo una cuartada, yo te mato Payasa porque haces payasada Sabes que te mato hermano, eres una ensalada Deja de lanzar fulera y rima preparada Sabes que en eso, me ganan con eso Dice vez que ves hermano, este yo es un proceso Sabes que en esto no me conoce Trapeo desde los dos hermano Yo no soy pose, sabes que en esto La gente lo sabe, que en esta mierda Yo nunca he perdido las claves Sabes que no creo en la Red Bull Ni en payasos que se compran vivir y de los Chicago Bulls Ya pero hermano, eso es ser posero Eso es ser esta mierda, solo voy por dinero Yo lo hago porque quiero, porque le pongo y es mero Sabes que quítate el título de rapero Sabes porque no sirves pa' esto Esto es de modo no ganarse un puesto Sabes porque payasos a ti lo desesto Te pareces a mi pero tu eres el incesto ¡Gracias! 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 Te llevo en donde sea, porque sabes muy bien que la gente y así rapea Y miren esta vaina, yo sí que lo hago a veces No soy como tú, que habías con el túnel ¡Tiempo!